¿Qué tal señores? Bienvenidos a este tiempo de noticias en TG7. 40 contenedores de vidrio y 12 nuevas barredoras se han adaptado a los sistemas de control informático de recogida de residuos. Unos chips que desde 2009 se han instalado en 4.059 contenedores de la capital. Según el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Mérida, y los responsables de la empresa concesionaria, Inagra, este sistema permite optimizar la recogida y hacerla más eficiente. Unos chips especiales para que nos avisen de la situación que se encuentra en cuanto a su llenado. ¿Con qué? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que optimizar los recorridos, facilitar los recorridos, no hacer recogidas que no tengan sentido y que nos avise que cuando está el contenedor, al 80% aproximadamente, se puedan venir a recoger la cantidad de vidrio que está depositado. Una nueva iniciativa pondrá de manifiesto la calidad de los artistas y diseñadores de Granada. Moda Arte es el nombre del evento que recogerá las últimas tendencias de moda, costura y arte y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada. Será el próximo sábado 21 en el Carmen de los Mártires, de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Allí 24 expositores mostrarán que la moda de calidad puede estar al alcance de todos. Moda Arte de Granada es un evento de moda y de arte granadino de asistencia gratuita que se celebrará el próximo sábado en el Carmen de los Mártires, el sábado 21, y que pretende ser un foro de exposición de diversas artes donde diseñadores mostrarán sus piezas de costura junto con obras de otras artes como la fotografía, la floristería, la belleza, la pintura, la música y empresas relacionadas con todo el mundo de la moda y del arte. Y seguimos con arte. Hasta el Carmen de los Geranios se ha trasladado el alcalde de Granada para la presentación de la nueva sala de exposiciones Max Muró, una sala con el nombre del artista belga que a partir de este mes servirá de ventana para los creadores granadinos. El primero en exponer en este espacio ha sido el pintor británico afincado en Granada desde hace 20 años, Alan Dorian Clark. Estamos dando un giro nuevo que además de que permanentemente puedan estar las obras de Max Muró distribuidas por su casa y cuando no aquí, pero sí convertirla en una sala de exposiciones de pintores que han estado en Granada, que son pintores emergentes o pintores nuevos. Es decir, estamos intentando junto con la sala de las hermanitas de los pobres que los pintores que residen en Granada, que quieren exponer en Granada, que son granadinos, tengan también un sitio. El grupo municipal socialista ha visitado esta mañana el recinto conocido como Botellodromo con motivo de la fiesta de la primavera convocada para el próximo viernes 20 por los jóvenes a través de las redes sociales. Los socialistas lamentan la situación que se da cada fin de semana en esta esplanada y la imagen que deja en Granada. La Asociación de Mujeres Operadas de Mama a Mama ha estrenado nueva sede en el número 41 de la Avenida de la Constitución. Con estas nuevas instalaciones, este colectivo podrá dar mejor servicio a todas las mujeres mastectomizadas que se quieran acercar para participar en numerosas actividades que llevan a cabo. Desde este colectivo se ha vuelto a insistir en la importancia de los diagnósticos precoces en el tratamiento del cáncer de mama. Lo que se trata es estar entretenida, tener la mente entretenida en lo máximo y aquí lo que se hace es actividades de todo tipo, tanto de cocina, trabajos manuales, se pinta paraguas, se pinta abanicos. Hablar de a mama es hablar de atención a las personas afectadas, pero sobre todo es hablar de una labor muy muy importante en prevención, en concienciación y en sensibilización. Y lo hacen haciendo visible la enfermedad y a quienes la padecen. En Granada se ha celebrado hoy la Comisión Mixta España-Emiratos Árabes Unidos, presidida por los ministros de Economía de ambos países, Luis de Guindos y el Sultán de Emiratos. Se ha celebrado en el Palacio de Carlos V y los dirigentes han acordado impulsar las inversiones y las relaciones económicas y comerciales bilaterales e incrementar las facilidades para el comercio entre ambos países en colaboración con la Unión Europea. Durante la reunión se ha hecho hincapié en el papel relevante que juegan las pymes en el proceso de intensificación de nuestras relaciones económicas bilaterales. El Partido Popular ha vuelto a denunciar esta mañana la situación de abandono y dejadez en la que se encuentran las instalaciones del metro a su paso por la localidad de Maracena. Una infraestructura que, según los populares, está llena de interrogantes, ya que, como han dicho, ni se conoce su viabilidad ni lo que le costará a los ciudadanos utilizarla. En este sentido, el PP ha anunciado que eximirá a los afectados por el metro de subvencionar su funcionamiento si Juanma Moreno es presidente de la Junta. Así están las instalaciones del metro a su paso por Maracena, tras ocho años de ejecución y más de 35 millones de euros por kilómetro. La situación que tenemos en Maracena es esta, de una absoluta dejadez de funciones, de un absoluto incumplimiento de todos los plazos en referencia al metro. Un metro que, a día de hoy, como también han denunciado los populares granadinos, sigue sin circular. Lo cual nos hace pensar que hay una mala ejecución. En segundo lugar, hay un deterioro progresivo porque no está puesta en servicio. Y en tercer lugar, seguimos sin saber algunos interrogantes tan importantes para este tipo de infraestructuras. ¿Cómo es su viabilidad o cuánto le va a costar a los ciudadanos utilizarlo? Actualmente el PSOE plantea que el 17% de la subvención que va a tener ese billete, que desconocemos cuánto es, calculamos que alrededor de 5 millones de euros al año, el PSOE contempla que ese 17% lo paguen los cuatro ayuntamientos afectados. Eso no ocurre ni en Málaga ni en Sevilla. Ni ocurrirá en Granada si gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Vamos a eliminar esa cláusula de los convenios y del billete de explotación los ayuntamientos no tendrán que pagar absolutamente nada. Esta obra ha costado muchísimo empleo, muchísimos comercios que han tenido que cerrar y hay que devolverle las ciudades a sus legítimos propietarios, como son los maraceneros, los vecinos de Albolote, los de Armilla o los de Granada. Eso es lo primero que vamos a hacer, terminarla y devolverle las ciudades a sus legítimos propietarios. Por su parte, Izquierda Unida se ha reunido esta mañana con trabajadores del centro Albaicín que han dejado de cobrar varias nóminas que les ha deuda la Junta de Andalucía para explicarles su plan para dar viabilidad a estas instalaciones. Además, la coalición de izquierdas ha afirmado que si llegan a la presidencia de la Junta llevarán a cabo un plan laboral que creará 200.000 empleos en toda la comunidad. La Junta de Andalucía, de una vez por todas, se ponga las pilas y reaccione porque lo que está haciendo es abocar al centro a su cierre. Nosotros, a partir del 22 de marzo, hemos adquirido un compromiso para darle seguridad y continuidad al centro Albaicín, a los 200 alumnos a los que acoge y ahora mismo a los 14 profesores que tienen que están padeciendo una situación totalmente de precariedad. Y en el marco del empleo, nosotros tenemos un empleo, es decir, de que nos permita crear 200.000 empleos en los próximos tiempos mientras adaptamos el modelo de desarrollo de nuestra comunidad autónoma a caminar hacia ese empleo definitivo y ese pleno empleo que tiene que tener nuestra comunidad porque es posible. Si pasean estos días por el centro de Granada, podrán contemplar el comienzo del montaje de las tribunas de Semana Santa. Tanto en la Plaza de las Pasigas como en la calle Ángel Ganybet, el montaje va avanzando poco a poco. En total, más de 600 palcos para que los abonados puedan contemplar el paso de las 32 cofradías de la ciudad. Más de 15 toneladas de hierro dan forma a estas estructuras que modifican la fisonomía de las calles del recorrido oficial. Este año las tribunas no presentan ninguna novedad. Ya todas las novedades que se hicieron se hicieron hace dos años y ya llevamos dos años con las mismas tribunas. Hasta este momento a mi federación, a la reafederación, no me ha comentado nada. Por si hubiera, no lo sé, va en función de... Se podría, se podría. Pero bueno, es algo que no está medido ni contemplado. Deportes, el toque de balón y la salida bajo presión han sido protagonistas en el entrenamiento del Granada. Abel Resino ha contado con todos sus efectivos, salvo Nihom, con permiso del club, e Insúa, que se ha retirado por un golpe en su tobillo sufrido ante el rayo. El centrocampista Fran Rico confía en que el equipo se recupere tras la derrota en Vallecas. Hemos pasado dos días muy malos en los que nos ha costado recuperarnos de la derrota porque se nos ha escapado en esos 20 minutos y hemos estado bastante mal. Y ahora ya nada, ahora ya tenemos que centrarnos en este partido que es muy muy importante. Tenemos que centrarnos solamente en él y ir a por todas, porque este partido en casa tenemos que ganarlo como sea. La previsión para esta tarde de martes se avecinan cambios. La de hoy es una jornada variable. Durante la tarde irán aumentando las nubes por el oeste de la región, pero sin llegar a llover. Será por la noche cuando la nubosidad será más abundante y pueda empezar a caer algún chubasco. De madrugada las lluvias se intensificarán. Temperaturas mínimas más altas y máximas sin cambios. En Sierra Nevada el miércoles sopla viento fuerte del sureste y el ambiente es bastante frío. Nada más por ahora. Ya saben que la información regresa a las 9 de la noche como siempre en TG7. Pasen buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.